¿Cuántas veces has estado nominado tú a los Goya? Pues mira que... yo cuatro veces. ¿Cuatro? ¿Y tienes algo? Uno. Tiene uno. Ah, bueno, tenemos Goya ya, claro. Claro, los dos. Ya podemos hablar de tú a tú. Al principio Nueva York te parecerá sucio, pero no me lo digas, que ya me lo sé. Yo llevo aquí ya diez años. ¿Diez años? Primo, qué fuerte. Pues sí. Diez años escuchando a turistas españoles que me quieren contar cómo son los americanos. A mí, que cada día que pasa los entiendo menos. La película muestra las dos caras de Nueva York desde el punto de vista suyo. Demuestra ser Nueva York más duro, más difícil, de ganarse la vida, de una ciudad en la que te puedes sentir muy solo. Y el Nueva York maravilloso que vivía mi personaje y que yo, como Raúl, vivía durante el rodaje y dos años antes que me fui de vacaciones 15 días y vivir de turista en Nueva York, que es fascinante. Oye, estamos rodando en Nueva York. O sea, quiero decir, es una ciudad mítica, donde se han rodado millones de películas, donde todo el mundo es como una referencia visual, emocional, de la historia de todos, ¿no? Entonces hay estudios gigantescos, hay actores por todos los lados, te encuentras con Ryan Gosling, con James Franco por las calles, van a sus casas porque viven ahí, en esa casa de ahí, ¿no? Te recogían a las seis y media y te llevaban a Brooklyn para rodar y un par de días que pasábamos por el puente poníamos New York, New York de Frank Sinatra y veíamos el amanecer desde allí y ahí ya empiezas de otra forma. Porque tienes muchas referencias, porque has visto todas las películas de Scorsese, de Woody Allen, de, yo qué sé, de Elia Kazan, de gente, de inmigrantes que llegan a Nueva York y entonces pues todo eso referencial y de repente te emocionas porque dices tú, estamos haciendo la nuestra, ¿no? Por fin. El que no apuesta no gana. Sí, es cierto, es cierto. Y además yo creo que el mundo es de los valientes y de los héroes anónimos que son valientes. Yo no lo sé, pero seguramente algo relacionado con esto. Yo amo el cine y amo el teatro y me gusta, sueño con dirigir, sueño con producir, sueño con escribir y seguramente algo relacionado con esto. Yo hago con la comida, estaría comiendo detrás de una barra o... Ah, quería decir cocinar, ¿no? Tú comiendo. Sí, estaría comiendo, estaría... No, no, o algo que la comida, pero sería un actor amateur en un grupo de teatro, o sea, no lo hubiese dejado. A mí me gusta que me hagan reír mucho. Para mí no hay competencia si vienen actores mucho más brillantes que tú. Uno aprende, ¿no? Y yo creo que hay una generación de humoristas ahora mismo que están haciendo cine y que están dándonos grandes sorpresas. Bienvenidos. Un sueño precioso que va a cumplir pronto es que va a dirigir su primera película. Ojalá, ojalá. Tiene un guión maravilloso que yo no he leído, pero que ha leído mucha gente y que mucha gente le ha emocionado. Lo único que deseo es que él dirija su próxima película, su primera película, porque eso le va a abrir unas ventanas en la cabeza que vamos a flipar con Raúl Arevalo. Mi sueño es algún día que Raúl Arevalo me llame para ser actor en sus películas. Pero claro, bastante le estoy aquí dorando la píldora para que alguna vez me dé trabajo, pero en esta primera no tengo trabajo. O sea, no, mi sueño es seguir disfrutando tanto de la vida y no olvidarme que esta profesión es maravillosa, pero que tengo una vida que merece muchísimo la pena disfrutarla a cada momento. La vida tiene a veces giros inesperados y hay que estar atento y aprovechado.